Voy a contarles la historia de allá del rancho Tortugas Donde se vio tu rodearte, vivió muchas aventuras Pensando en salir de pobre, se fue a buscar aventuras Voy a contarles la historia de allá del rancho Tortugas Donde se vio tu rodearte, vivió muchas aventuras Pensando en salir de pobre, se fue a buscar aventuras En el 19 de abril, se fue para Colorado A ver a Francesco Bones, y a su vivo Feliciano Y allí que el suelo se anó, no ver que nunca ha dejado Pero la vera, a ver a los dientes, lo que dice con palos vamos Vamos a conocer en California, y a cerros americanos Vamos a cambiar de vida, que es lo que siempre he soñado Música Desde el sol Feliciano, el viaje al final y seremos Vayanse ustedes primero, que en piel negra nos vemos Para seguir el camino, que juntos lo lograremos Música Cruzamos el río grande, sin ninguna novedad Y aquí estamos todavía, esperando Navidad Junto a mi hermano Benito, que siempre a mi lado está Música Si mi canción se agarra, y nos quiere deportar Las veces que ellos nos saquen, yo me volveré a brincar Porque mi hermano me espera, y no lo voy a dejar Música Ya me voy a bendecir, de toda mi familia Y a mis hijos queridos, que siempre Dios los bendiga Siempre usted depende, porque yo soy mi alegría Música 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 Música